Definitivamente que el pequeño comercio siempre va a estar abierto a todas las propuestas, pero realmente queremos escuchar a los que no están gobernando, porque los que están gobernando ya sabemos qué es lo que están haciendo. Entonces los que no están gobernando, los candidatos que quieren aspirar a la alcaldía, nosotros como pequeños comerciantes, tenemos que escuchar las propuestas de la gente para poder tomar una decisión. La verdadera democracia es esa, dejar que tu gente escuche y que escoja lo que quiera. Que si después escogemos mal, como nos pasó, que ahora muchísima gente está arrepentida del voto que le regaló a ciertos candidatos y hoy están demostrando ser lo peor, pues ahora sí que la gente es la que tiene la mejor decisión. Yo como presidenta del pequeño comercio solamente lo que pido es que respeten el acuerdo 156 que existe, que el ayuntamiento que está, es un acuerdo que está en el diario oficial del estado donde la persona que tiene un pequeño negocio establecido en su casa, que no rebasa los 25 metros, se le debía de respetar, no debían de pagar esa basura comercial tan cara como la están pagando. Sin embargo, hoy, por eso te vuelvo a repetir, candidatos que ya están gobernando, ya los conocemos y sabemos cómo están trabajando. Ahorita vamos por las nuevas propuestas, por las cosas, por los candidatos que nos escuchen, porque realmente a veces se malinterpretan las cosas. Y nosotros no estamos ahora sí que estamos a favor de los buenos candidatos que escuchen al comercio en pequeño y que realmente se pongan la camisa del pequeño comerciante, porque si un ayuntamiento no apoya a la gente, definitivamente que las empresas empiezan a cerrar sus negocios por no tener apoyos. Desde lo que es el COVID no ha habido apoyos, tal vez en algunos sectores haya habido, pero en lo que es el pequeño comercio en sí, hasta ahorita ninguno, todos se levantaron como pudieron, porque todos, gracias a Dios, sabemos trabajar, pero no por ninguna autoridad. Ya nos cansamos que a veces nuestras autoridades hacen oídos sordos a lo que realmente necesitan escuchar. Un presidente municipal que no escuche a su gente está frío. Entonces ya, 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 y también improvisar, pues tampoco. Entonces, te vuelvo a repetir, ya estamos grandecitos, demasiado bien golpeados. El comercio en pequeño, no solo el que está conmigo, sino a nivel general, todos saben, ahorita acabamos de terminar un recorrido en el quinto distrito, especialmente en la colonia Zamulá, y todos se quejan que pagan 5,500 pesos de basura comercial. O sea, que eso es algo que golpea enormemente la bolsa del pequeño comerciante. Entonces, tenemos que hacer algo, pero lo tenemos que hacer bien. Entonces, no voy a hacerle propaganda a nadie en este medio, pero sí quiero que la gente abra los ojos, que entienda, que aprendan que este es el momento, que el poder lo tiene el ciudadano hoy para votar en las urnas por la mejor opción.